En el primer comando 4 vamos a utilizar la señal PWM como dimmer, vamos a controlar el nivel analógico de incendio de un LED y veremos como posteriormente es su ciclo de trabajo. En el primer comando definimos una variable que es brillo, la igualamos a 0 para que empiece desde el principio inicializado y en el segundo es brillo gradual que lo ponemos a una tasa de 5 que es el nivel de cambio a la que vamos a someter el brillo. Posteriormente en nuestro setup vamos a declarar el pin 9 como salida que es de tipo PWM y en nuestro loop vamos a configurar el brillo del pin 9. En esta ecuación lo que nos dice es que estamos aumentando el brillo de acuerdo al valor que tenga brillo gradual y en nuestro ciclo IF estamos invirtiendo la dirección de la variable brillo gradual en el valor máximo del cambio del dimmer. Bueno, y en nuestro delay pues lo tenemos de 50, eso no es para observar el retardo del efecto. Aquí podemos ver en el proto como está el PWM. Y en el esteroscopio como se comporta. Para la actividad número 1 nos piden cambiar el valor de brillo gradual, escogimos la tasa de cambio de 20, lo único que va a hacer es que va a funcionar, va a titiliar más rápido como se ve en el proto. Es la tasa de cambio más grande y en el esteroscopio. Para la actividad número 2 nos pide que cambiemos el signo de la ecuación del brillo gradual, lo ponemos a positivo y ya nos está invirtiendo la dirección como se puede ver del PWM. El ciclo de trabajo como que se resetea y el periodo brinca, corta. Sería todo.